¡Suscríbete al canal! Que está prestando atención a lo que decís, que lo que vos decís no lo podés demostrar, o por lo menos todavía no está demostrado, si es que hay alguna causa que está iniciada. Lo de Barrio Nuevo está filmado, es la cara de Barrio Nuevo que lo dice, no tengo el tape aquí, pero si lo quiero lo conseguimos. Pero no vamos a discutir esto acerca de... ¿Quiere ver el tape de Barrio Nuevo? Lo traemos acá, si a usted le interesa. Ahora, ¿usted cree que Barrio Nuevo dijo no vamos a robar nosotros o dijo una cosa genérica no hay que robar? Por eso, por eso. Tenemos que dejarnos de robar durante dos años para sacar el país adelante. Está bien, yo lo que lamento profundamente... Eso no es una manipulación. Yo lamento, Horacio, por Dios, vos sabés de medios más que yo y sabés que lo que estás diciendo resuena en quien lo escucha, de una manera muy especial. Por eso yo hablo de corrupción con la manipulación que se hace. Estoy en contra de todas las formas de la corrupción. También la de la injuria, la de la calumnia y la de la media palabra. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país. Y yo creo que no estaba equivocado, porque yo no tenía que haber dicho no deben robar. No. No debemos robar, porque yo soy funcional y soy parte de este gobierno. Y yo creo que no estaba equivocado, porque yo no tenía que haber dicho no deben robar. No. No debemos robar, porque yo soy funcional y soy parte de este gobierno. La calle opina, las cosas que dice la gente, por ejemplo dicen que como usted guarda a su lado a un personaje que habló del enriquecimiento sin trabajar, o sea que una persona que trabaja no puede ser rica, no quiero dar nombres pero todo el mundo lo conoce, algunos diputados que tiene a su lado y la gente dice que... Algunos diputados, los diputados no los elegí yo, ojo a los diputados los eligieron ustedes, pero algunos están muy cerca suyo a lo mejor, son las cosas de la política, son las cosas de la política, pero yo sé a quien se refiere Mirta, a Barrio Nuevo. Hacer plata no trabajando pero de forma lícita, en su caso, ¿cuáles fueron esas formas lícitas? Bueno, yo digo que esto es trabajo, yo trabajo 20 horas por día, y si vos estás trabajando 20 horas por día seguramente debés estar produciendo, y cuando yo manifestaba fundamentalmente un tema que es lícito porque es trabajo, cuando vos le das a cualquier estudio jurídico, y este caso de mi organización, que es mi gremio, tiene muchísimos casos judiciales, y el abogado cobra, ese estudio jurídico cobra, y vos le estás dando trabajo, es lícito que te den un porcentaje. Una comisión. Comisión como vos le quieras llamar, porque esto es lícito, porque vos le estás dando trabajo. Es lícito que te den un porcentaje. Una comisión. Comisión como vos le quieras llamar, porque esto es lícito, porque vos le estás dando trabajo. A veces nosotros llegamos a pensar que es lícito la coima, es lícito la usura, es lícito apropiarse de lo ajeno. A veces nosotros llegamos a pensar que es lícito la coima, es lícito la usura, es lícito apropiarse de lo ajeno. Barrio Nuevo es un hombre que tuvo la rara virtud, más allá de sus expresiones, de ordenar el lanzar, que estaba desquiciado. Si queremos mejorar la imagen en el extranjero, no podemos engañarlos. Acá tengo el New York Times del otro día comentando el asunto de Barrio Nuevo. La periodista que escribe en New York dice La declaración de Barrio Nuevo causó espanto aún en un país donde las coimas y otras corrupciones son consideradas prácticas comunes. Sacá la mano de la lata, mejor sacá la barata, sacá la mano de la lata, mirá que el negro te mata. Es decir, sacá la hora que después va a ser más caro. Sí, sí. Es decir, cuídate urgentemente porque ya es intolerable. Lo que dijo Barrio Nuevo. Exacto. Dejamos de robar dos años y listo. Aparte que el choreo es un arte, hay que aprender. Si hay 100, llévate 50 o 60 y el resto que sirva para el país. Barrio Nuevo fue un precursor en el fondo, ¿no? Barrio Nuevo creo que fue fuente de inspiración. ¡Maestro! 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 ¡Carnagui! Yo dije que había que dejar de robar por dos años. Ya pasaron dos años, Carnagui. ¿Qué haces? ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Suscríbete!